El cuerpo mutilado de un hombre envuelto en bolsas de nylon de color negro fue arrojado al cauce de un arroyo seco en la agencia municipal de San Martín, Mexicapa. La policía investigadora no descarta la posibilidad de que se trate de un asesinato cometido por el crimen organizado. El sitio donde aparecieron los restos humanos es conocido como Arroyo San Martín y se encuentra a escasos metros de distancia del panteón municipal y a un costado del predio conocido como Rancho Los Hamilton. Cerca de las 7 horas de la mañana, la policía municipal recibió el primer reporte que avisaba del probable asesinato de una persona. Bueno, pues por reportes de ciudadanos, se supo de que había unas bolsas al parecer conteniendo restos de un cuerpo humano. Al llegar aquí a los elementos, efectivamente se comprobó de que es una bolsa condenando restos, pero lo demás pues no sabemos cómo haya, quién los haya traído, si aquí fue, no reembolsaron, no se sabe. Como sucede en este tipo de casos, las autoridades procedieron al aseguramiento de la escena del crimen hasta el arribo del agente del Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto. Vecinos de San Martín, Mexicapa, cuestionaron la vigilancia y tareas de seguridad pública. Hace un año aproximadamente fueron allá a Montialbán a tirar dos cadáveres también. Pues nos dijeron que había una persona aquí que estaba muerta, que estaba tirada acá, pero nada más, no sabemos más, hasta ese momento no sabemos nada. Médicos legistas informaron que el hombre, cuya identidad se desconoce, recibió un machetazo en el cuello y después fue despedazado. Los criminales le cercenaron ambos brazos y piernas. La víctima contaba con 76 años de edad aproximadamente, tenía un tatuaje en forma de ancla y otro con las letras E y L. Su muerte ocurrió de 10 a 12 horas antes del hallazgo. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Hilescas.